jornada play llegó hasta puerto madrid siempre con historias para contar y hoy vamos a compartir la de walter yaimiones es policía walter pero además está relacionado con la actividad deportiva y con la musculación walter recién me estabas contando hace 18 años entraste a policía te notabas por ahí como un poco flaco y dijiste tengo que empezar a entrenar hacer alguna actividad para tener un poco más de fuerza y mirá lo que se transformó todo esto pesaba 69 70 kilos y había entrado a la guardia infantería y bueno era muy flaquito para esos entonces y bueno decidí empezar a entrenar como un hobby hasta que bueno después los mismos entrenadores me fueron motivando a seguir entrenando y a elevar el nivel de entrenamiento bueno se presentó la posibilidad de competir en un torneo yo dije bueno voy a competir para probarme a mí mismo no para ver la superación que había tenido bueno eso me llevó a otro torneo después fui a competir a la provincia de santa cruz después bueno volví acá y competí con una gente de buenos aires y pasado el tiempo me llaman para que vaya a competir allá eran muchísimos atletas 160 más o menos y yo vi la foto dije no no voy porque no me veía muy chiquitito comparado con lo que son el nivel que se maneja ahí en buenos aires bueno mi amigo insistidor me termina convenciendo así que bueno voy compito gano mi categoría y ahí me llevo la grata sorpresa de que soy aceptado en la selección argentina de físico culturismo y 30 días después tenía que viajar a méxico contra el seleccionado a competir en el mundial hace cuánto tiempo estamos hablando y con lo que es la actividad física a los 40 años ya ya era bastante ya había dejado de ser un adolescente quiere decir que nunca es tarde para empezar no 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 yo creo que la voluntad y la fortaleza del espíritu de uno es lo que lleva a superarse en todo lo que vos hagas y ponerse en forma cualquier etapa de la vida exactamente puede tener algunos altibajos como nos ha sucedido con esto de la pandemia que los entrenamientos no son al nivel que uno quiere entrenar sino que ya tenés que adaptarte a llevarte algunas pesas del gimnasio para poder entrenar en casa no fue muy difícil para vos entrenar a tu nivel en pandemia walter sí sí la verdad que se nos puso un poquito complicado porque teníamos un compromiso internacional en el año 2020 que bueno a raíz de la pandemia se suspendió que íbamos al mister universo un torneo muy importante en lo que es físico culturismo que se hacía en tailandia en van gogh entonces se suspendió y estábamos enfocados en eso o sea nos preparamos y se nos avisó diez días antes que se suspendía en el mister universo compiten únicamente los que han sido pasados por mundiales en mi caso bueno yo competí en el mundial de méxico de 280 atletas que de número cuatro en el mundo así que eso me apelicaba a poder competir el mister universo y que al suspenderse bueno fue un poco un alivio porque no no había llegado en el nivel que yo quería llegar y ahora te proyectas para participar de este torneo si 3 de octubre tengo un torneo en buenos aires que es donde se hace la clasificación para entrar lo que es sudamericano el sudamericano también se hace que en argentina en entre ríos en diciembre que bueno estamos enfocados en esos dos torneos walter cómo se combina tu profesión el ser policía con esta actividad que ya la práctica si la llevas adelante dentro de un rol profesional como distribuís tus sí mira en bueno ahora yo estoy de licencia anual pero si suelo entrenar después del horario de trabajo o en los días franco aprovecho el día franco para entrenar el doble turno que se le dice en cuenta que por ahí el trabajo de policía nos demanda mucho tiempo cansancio y bueno y a la vez tenés que volver a entrenar o sea tenés que combinar las cosas con la alimentación me ha pasado que nos ha tocado ir a trabajar y que no teníamos que estar más del tiempo pensado ten en cuenta que un físico culturista come alrededor de ocho nueve veces al día y desayunar almorzar todo adentro el móvil pero bueno en lo que uno ha elegido lo que no le apasiona no cuando estás entrenando también te incentiva los mismos jefes que yo en el caso de la cúpula policial también caso de paulino y hasta del mismo ministro para ahí bueno te mandan algún mensajito vamos que vos podés como cambiaste che estamos iguales que es muy divertido y muy lindo para te sentís apoyado en ese sentido has tenido que sacrificar muchas cosas por el físico culturismo se te acorta un poco lo que es la vida social porque ten en cuenta que vos no podés salir a un boliche no puedes tomar alcohol tu alimentación es muy distinta al resto sea siempre hay que entrenar alimentarse y descansar en esos son los tres factores fundamentales para lograr lo que uno busca no walter mister universo tu próximo objetivo que te espera para estos seis meses del 2021 de entrenar más duro de lo que vengo entrenando como siempre digo siento un bendecido haber entrado a la selección argentina a los 45 años para mí ha sido un logro inesperado y bueno esforzarme porque como me pasó en el mundial digo siempre es lindo prepararse pero levantar la bandera argentina ante el mundo no tiene precio y una vez que probaste esa sensación de levantar la bandera argentina de que te llegue el mensaje de todo el mundo es muy lindo muy gratis yo creo que eso lo que incentiva a nosotros más en la patagonia yo soy el atleta que ha entrado primero en la historia de lo que es físico culturismo en la selección argentina y representar mi provincia mi ciudad y el país ante el mundo es una cosa que no tiene precio no muchísimas gracias gracias lo mejor un gracias